Cintura Carmen, cintura ¡Vamos! Quisiera Quisiera dejarte entre mis manos Quisiera Oye mi gato grande ¿Qué estás hablando? Quisiera Quisiera, quisiera, quisiera Tener esa cuenta que fuera Quisiera Ven, ven Es que estás lindo, ven, pero no con las olas Quisiera Que yo quisiera Quisiera De verte Quisiera De que Entonces vamos a bailar Quisiera Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre ¡Vamos!